El Secretario de Salud Municipal entrega el más reciente balance sobre la situación del COVID-19 en el municipio, donde se destacan los cinco primeros recuperados y tres nuevos casos positivos. Estos datos entregados por esta dependencia municipal fueron dados el día sábado 25 de julio en horas de la mañana. Al momento se han presentado 17 casos activos. De esos 17 casos activos ya tuvimos dos recuperados en el mes de abril. De los otros 15 que son los que llevamos en el mes de julio, de los cuales al momento, al día de hoy ya tenemos cinco recuperados. Es un parte muy positivo que queremos darle a la comunidad sonsoneña. A hoy entonces tenemos 10 personas activas para COVID-19 casos positivos. Les hacemos seguimiento a ellos, a los contactos estrechos y a todas las personas que tenemos aisladas. De los 10 casos activos, resalta John Jairo Marín, que nueve se encuentran en sus viviendas con buen estado de salud. Ninguna dificultad en la S-Hospital San Juan de Dios, porque no ha sido necesario internar ninguno de ellos en las salas de aislamiento que tenemos en el Hospital San Juan de Dios. Todos en este momento, excepto uno que en este momento sí se encuentra en la ciudad de Medellín, en una de las clínicas de cuarto nivel. No está hospitalizada la persona por la patología como tal de COVID-19, sino que tiene unas afecciones cardíacas. Se tomaron las medidas pertinentes, se actuó como se debe, de acuerdo al protocolo y lineamiento para COVID-19. Se le tomó la muestra antes de remitirla, con todos los protocolos de bioseguridad, en ambulancia, en personal médico y asistencial. Se transportó y se desplazó la persona hasta la ciudad de Medellín, a una de las clínicas donde en este momento se encuentra también estable. Actualmente se ha iniciado con una nueva etapa en Sonzón frente a la detección, la cual consiste en practicar pruebas aleatorias a personas que pueden llegar a hacer riesgo frente a la posibilidad de contraer el virus con mayor facilidad. Sectores como el comercio, los transportadores, las personas que reciclan, las personas que atienden mucho público, que tienen que ver con la atención a muchas personas y que tienen contacto estrecho con muchas personas. Hicimos una búsqueda activa durante esta semana y aleatoriamente pudimos practicarles, entre todas, unas 38 pruebas tuvimos de búsqueda activa comunitaria. Es decir, que estamos a la espera de que nos salgan algunos resultados. Los resultados pendientes que tenemos a la fecha corresponden a 59 muestras. Es decir, que de las 203 que se han tomado, más de un tercio ya tenemos los resultados, de las cuales nos salieron 17 personas contaminadas, de las 17 al momento tenemos 10 activos, 7 recuperados. Resalta el secretario de Salud que en estos momentos donde el virus se encuentra circulando entre la comunidad, se deben extremar las medidas de precaución como el uso de tapabocas y lavado de manos. Gracias. 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 Gracias.